¡Buenos días, buenas noches y buenas tardes! Donde quiera que estén, como quiera que estén. Bienvenidos al podcast más Porta Máxica. Porque tu arte mi arte... ¡Yo prefiero mi arte! Aplaude, güey, vas algo. ¿Para qué chingos los tenemos aquí si no hacen nada? Exacto. Gracias, hasta que hace algo al del catering. Porque le cuesta traer los bocadillos aquí. Le costó. Del empleado del mes. Aquí les vamos a poner su fotito. Del empleado del mes. No, lo que sí es que hay que bajarles el sueldo, porque también ya... Yo también estaba de acuerdo. ¿Ustedes las vamos a deber? Sí, ahora las van a deber, estoy de acuerdo. Sí, sí. Y el manda ginejeándose la lana. Sí, esa es verdad. Sí, Sebastián, tenemos que hablar contigo y con el SAT, juntos. Pero por otra cosa. Pero por tus amistades. Tú sabes quién eres, tío Choco. Ahí ponle un tiqui-tiri, ¿para qué? No. Que se queme. Oigan, pues, bienvenidos a un jueves más, un jueves de cultura, un jueves de compartir cultura. Y sobre todo, como siempre les digo, gracias por soportarnos y, sobre todo, escucharnos. Sí. 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 Iba a decir exacto, pero ya no puedo decir exacto. Es que puta madre lo... Oigan, hace mucho no mandamos saludos. ¿Le quieres mandar saludos a alguien? Sí, yo le quiero mandar un saludo a Santiago Ampudia. Porque aparte él me pidió mucho este capítulo. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, ok. Pues, Santiago, te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estés, como quiera que estés. En España, joder. Ah, en España, joder. Tean también es español. Catalán. 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 Es que viviste un ratote en Barcelona. ¿Cuánto tiempo era? ¿No recuerdas? Seis días, un rato y... Regresaste ahorita a vivir, ¿no? Otro seis. Otro seis. Rentó un Airbnb, entonces ya te decía, güey, ya... Tengo casa. Sí. Tengo casa. Ya reto, baja. Oigan, pues, hoy les traemos un artista muy especial. ¿Tú no vas a mandar saludos? ¿Debería? No. No creo que nadie lo reciba. Bueno, le quiero mandar saludos a Sof Hierro. No debería, sigamos. Que cohabita en Guadalajara, en esa tierra tan bella. Y ya, es lo único que quiero decir. Pero hoy les traemos un artista muy especial que no solo nos pidió Santiago Ampudia, sino que también nosotros creímos que estaba muy cool hablar de él. Güey, vamos a dejar de brincar. ¿Ok? Para los que no están escuchando... Guadalajara está brincando. Guadalajara está brincando. No, es que... Tengo como un tic de mover mucho la pierna, pero no es que esté brincando. No es como que me esté preparando para las olimpiadas o algo. A Guadalajara le vamos a poner una de esas pelotitas que se agarran así. De los juegos del McDonald's. Qué mal huelen esas madres. Sí, no, a patas huelen. Güey, huele feo el joven McDonald's. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, hablemos de este artista que, como te decía, no solo nos lo pidió Santiago Ampudia, sino que nosotros también... Nos gusta. ...nos decimos hablar de él porque nos gusta. Es un artista muy, muy chido. ¿Por qué nos dices de quién se trata este gran artista? Nombre completo, Maurits Cornelius Escher. Escher. Traemos el nombre Cornelius como que nos persigue, güey. Sí, Cornelia, Cornelius. Sí, así es. Y déjate eso. También es holandés, nuestro amigo. Igual que el capítulo pasado. Este cuate es holandés y nació en 1898 en Leuvarden, Holanda. ¿Cómo ves? Excelente. Muy bien, ¿no? Sí. ¿Ya también te volviste a reiniciar otra vez? No estoy. Estoy viendo, ¿verdad? Exacto. Es que me desperté muy temprano. Pero bueno, este hombre era un dibujante y artista holandés, como ya comentó aquí el Epsel. ¿Y quién? Tú. ¿Cómo me dicen? Epsel. No, Wally. Ok. Y Wally le robó un beso a tu boca. ¿Volías por echarte el chiste? Sí. Y mira que no capte, ¿eh? No capte ese. Pero tienes risa. Es importante. Sí, porque yo no sabía que ese era el chiste que te ibas a robar. Le sacamos una cargajada a nuestro público en el coche. Buena en el semáforo así, ¿ah? A huevo. Se orilla, ¿no? Se mamó ese güey. Sí, se orilla el güey así. Avatar. Avatar. Ya salió, ¿eh? La dos ahora sí. Ya salió ahora sí. Está en sus cines más cercanos, ¿eh? Y queremos ver la Smile. Sí, queremos ver la Smile. ¿Ustedes ya la vieron o no? Dicen que está muy buena y que está muy fuerte. ¿Tú ya la viste, Feber? ¿Tú? ¿No la has visto? Tú estudiaste cine, ¿no? ¿No te la dejaron de tarea? Es que no, no la hice, güey. Ok, ahora todo tiene sentido. Bueno, cuando lo hagas, nos cuentas qué tal está. Exacto, cuando no saques tu resumen de Wikipedia de la película, nos cuentas qué tal está. ¿Te parece? Retomemos. Retomemos, estoy de acuerdo. Bueno, era un dibujante y artista holandés que estudió el detallado de los efectos ópticos. ¡Oh! ¡Oh! Todos juntos. ¡Oh! No, pero tengo una mejor idea. Vuelvo a decir y todos al mismo tiempo. Ok, va. Fue un dibujante y artista holandés que estudió... No, es que Feber ya está planeando algo. Sí, sí. El detallado de los efectos ópticos. ¡Oh! Es que me organizó, organizó que no lo volvieron a decir. Es una mierda de ser humano. Es una mierda, sí. Sí, pero es bastante mierda, la verdad. Güey, si te íbamos a descontar tu sueldo, güey, ahora, güey, estás fuera del equipo, güey. Sí. El proyecto, güey. ¡Despedito! ¡Despeditos! Corte. Bueno, exploró las contradicciones de la perspectiva tradicional en la forma de paisajes e imágenes imposibles. Eso está súper cool, o sea... Increíble. Yo sé que Feber ya sé que es su último episodio aquí trabajando, pero sé que va a dejar aquí ciertas obras para que ustedes las puedan ver y vean de qué estamos hablando cuando decimos figuras e imágenes imposibles, ¿no? No, estaba muy, muy cañón. Estaba muy cañón. Muy cañón, la verdad. O sea, yo sí creo que es de los artistas más genio que hemos... De los que hemos hablado, ¿verdad? De los que hemos hablado, sin duda. Sí, porque además de tener una increíble perspectiva, que ya hablaremos de eso, o sea, de plano tenía una... pues una imaginación muy cañona, porque, o sea, cuando vean lo que hacía este cuate van a decir... ¿Viste cómo los controló con las manitas? Allá atrás hay un sindicato que no tenemos poder sobre ellos. No, no, pero Fere es maquiavélico. Fere es... Es malo. Es malo. Es malo. Pero lo dijiste muy dramático, ¿no? Es malo. Es malo. Bueno, cuéntanos de su infancia. Sí. De la de Fere, ¿no? De la de Fere. Pues bueno, este cuate, a los 21 años, fue obligado, literal, o sea, mi música fue por elección, como todos nuestros demás artistas, fue obligado por su papá a estudiar arquitectura. Que qué es duro, ¿no? Que tu papá te diga, a huevo tienes que estudiar esto. O no, Fere. Y bueno, se volvió discípulo de Samuel G. Surún, digamos, que es este importante profesor. Y se destacó por su técnica y su grabado de madera y esta otra, ¿cómo se dice? Técnica llamada xilografía, que es como una impresión sobre plancha de madera y se va como tallando a mando, ¿no? O sea, como que era muy bueno con los grabados y con esta técnica. Se talla con una como herramientita que es como si fuera una... Una gubia. Ajá, sí, sí, se llama gubia. Pero la gente, ¿le voy a explicar cómo es? Explícales, por favor. Es como si fuera como una mini cucharita, pero muy pegadita. Y tallas. No, google en la rey, o sea, es imposible. No, mejor vamos a dejar una foto aquí. Vamos a dejar una foto aquí. Más chamba para el Fer. Exacto. Fereado, pero como no sale. Vamos a ir. Como no sale. Oigan, perdonen, es una disculpa. La verdad es que Fer nunca viene así, ¿eh? Y hoy sí viene malvado. Hoy viene malvado. Viene desatado, viene desatado. Oye, pero algo muy importante es que posteriormente se fue a Italia, en donde como que se dedicó a pintar paisajes y ahí como que tenía muy bien como la perspectiva. O sea, digamos, ya la había estudiado porque estudió arquitectura. Y aquí capturó perfectamente lo que es el punto de fuga. Y si podemos ver su primera obra que hace en Italia, que vamos a dejar aquí, que se llama Castro Valua, fue su obra más importante en sus inicios, digamos. Y esto generó una crítica muy, muy positiva, digamos, dentro del mundo del arte. Y así fue como la gente lo empezó a seguir. Se empezó a ser famoso gracias a esta obra. Y como que él solía como pintar paisajes y demás, como bien lo acabamos de decir. Pero digamos que su obra tomó un giro inesperado desde que tuvo un viaje a la Alhambra, es decir, a Granada, España. Y desde aquí, ahorita no sé si por qué, la Alhambra. Pero a partir de esto cambió como la perspectiva de su obra. Muy cañón. O sea, esto fue como, digamos, el punto de quiebre. Pues justo después de visitar el Paleáceo Islámico, quedó fascinado. O sea, se enamoró de la geometría y de los patrones del árabe. O sea, patrones árabes, literalmente. Y fue ahí donde él dijo, wey, debemos empezar a intercalar patrones. Bueno, debería yo, yo y mi mano. Sí, tú no, tú no. Intercalar patrones. Y pues eso lo podemos ver claramente en obras como Regular Division of the Plain and Sky and Water. Wow. Hablé como aeromosa, ¿no? Sí. Pero no, las aeromosas no se entiende nada. Escuchan... Y luego es aún mejor cuando hablan en inglés, ¿no? Sí, esto fue una prueba. O sea, se inventan palabras como aterrization y así. Como, where are we going to aterrizate here in the airport here in GFK. Thank you. Sí, sí, a huevo. Bueno, después abandona Italia porque el clima político ahí estaba, pues, de la chingada en esas fechas. Ardiendo. Y se va a Suiza. Pero la neta es que odió a Suiza. Dice que no lo inspiraba para nada, que está horrible, que los paisajes sean espantosos. Que cero creo que haya paisajes espantosos en Suiza. Sí, yo también creo que... Pero él, la neta, no le inspiró. Le deprimió y dijo, Nel, Nel, odió a Suiza. Yo de aquí me voy. Y justo en 1924, es decir, un poco después, regresando a Italia, se casó con Jetta Umicker. Y no tuvo hijos, es algo importante a mencionar. Y se dice que era una persona bastante reservada, muy tímida, tranquilo. Y también dicen que era difícil poder hablar con él. Justo lo que platicábamos un poco es como... Pues me imagino que esta tenía que ser su personalidad porque lo que pintaba estaba muy loco, ¿no? O sea, siento que se metía muchísimo como en sus obras. Y sus obras reflejan un poco lo que había en su cabeza, ¿no? O sea, como que estaba... De verdad había algo muy, muy loco ahí adentro. No significa que el loco esté mal, pero sí había una locura increíble de... Yo no sé si algún psicólogo o algo que nos esté escuchando... Ajá. Pues en una de esas sí tenía algún grado de Asperger o algo así. Porque para lo que él pintaba, y siendo una persona tan retraída y tan difícil y tan tímida y tan así, pues, o sea, como que todo coincide mucho. Y esa gente es un genio. O sea, son genios y se meten mucho en su mundo. Entonces, en una de esas sí, pues no lo sabíamos, pero... Sí, yo también creo que... O sea, por ahí va la cosa. Y de hecho, cuando cumplió 32 años, seguía siendo mantenido por sus papás. Que eso está cañón, ¿no? O sea, no es que esté mal, pero pues me imagino que para la época, pues, era una cosa complicada. Y de hecho, justo ahí que dijo como ya es imposible que me mantenga a mis papás, comenzó a vender sus grabados. Y ahí le fue muy bien económicamente. O sea, digamos que despegó económicamente. Le fue muy, muy bien. Y todo fue gracias a que empezó a vender sus grabados. Y la gente cada vez lo conocía aún más y más y más. Entonces, se fue haciendo más famoso todavía. Y justo le empezaron a encargar copias de las litografías y eso por encargo. Entonces, ahí, pues, obviamente jaló más. Y hacía diseños de sellos y portadas de libro. Y algunas esculturas de marfil y madera. También todo era por encargo. Entonces, pues, imagínate. Según yo, siempre todo por encargo es más caro, ¿no? Sí, obviamente. Justo todo. Porque, pues, al final no nace el artista. Nace una petición y, pues, si lo quieres, lo tienes que pueda. Oye, y algo que se admiraba mucho es que en su taller tenía una máquina como las de fabricar dinero. Y haces de... Ah, sí, perfecto. Así, pero se iban reproduciendo obras suyas. Ah, guau. O sea, digamos que este cuate le ganó a Warhol, ¿no? Porque, digamos que Warhol fue, según esto, el creador de... Pues, como de... ¿Cómo te lo diré? Como de reproducir el arte en masa, ¿no? También te me andas reseteando, pa. Sí, también. De reproducir el arte en masa en su estudio que se llamaba The Factory, ¿no? Pero, pues, este cuate ya iba más avanzado. Y también andaba reproduciendo su arte de manera exponencial, por decirlo de alguna manera. Bueno, en 1969, con 71 años, hace el grabado Serpientes, que aquí lo vamos a poner, que también es muy famoso, donde, a pesar de que ya traía dificultades por su edad y ya no estaba muy bien y todo eso, lo hace impresionante y es impecable la obra. Sí. Está increíble. Justo. Y ya cuando... O sea, digo, ya es grande, pero ya es un artista consolidado, por así decirlo. En 1970 se traslada a una casa, digamos, que se llama Casa Rosa Spier de Laren, que está al norte de los Países Bajos. Y ahí es donde, pues, los artistas que no tenían, a lo mejor, este... Pues, un lugar donde crear un estudio, pues, todos se juntaban en esta casa y ahí podían tener su estudio y como compartir ideas y demás. Esto fue, pues, ya grande, digamos, porque, pues, si fue en 1970 tenía... ¿Cuántos años tenía aquí? 72 años ya, cuando se mudó a la casa. Y, pues, dos años más tarde, en Ilbersum, el 27 de marzo de 1972, a los 73 años, pues, se nos puso su pijama de madera. Se puso la pijamita de madera. Y fue enterrado en el cementerio de Byrne. Pero, o sea, digamos que tenemos que hablar como de lo importante que fue su obra a través de la matemática y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Porque no solo queda aquí el episodio, sino tenemos que hablar más de este artista y de las figuras imposibles que llegó a hacer durante toda su vida. Sí, la neta es que datos personales, personales, se sabe muy poco por lo mismo de que el güey era muy introvertido y como le gustaba su vida privada. Pero, pues, de sus obras sabemos bastante y es lo que está muy interesante de este güey. Y, de hecho, pues, bueno, ya lo comentaremos, pero está en los museos más importantes del mundo. Ya lo hablaron más adelante. Así que, pues, platicamos de las matemáticas y de la ciencia, que es algo muy importante dentro de su obra. Entonces, pues, venga, y ya. Algo súper interesante es que era malísimo en la escuela en matemáticas. Le iba fatal, reprobaba exámenes, neta, como yo. O sea, le iba pésimo, pésimo, pésimo en matemáticas. Porque yo no veo que tú pintas figuras imposibles. ¿Por qué no me has probado? No quiero. Ya lo pensé bien y no quiero. Oye, y todo cambió cuando leyó un ensayo de George Poglia. Ajá. Ajá. ¿Y por qué cambió? Porque hablaba de la repetición de patrones. Ajá. Entonces, ahí el güey, o sea, y de la superficie de las dimensiones. Entonces, le fascinó. O sea, se enamoró, dijo, güey, no mames, está que te cagas esto. Y se metió, se clavó y se metió a investigarlo más y más y más. Y de hecho, después llegó a admitir que no entendía del todo la teoría de matemáticas detrás de la geometría. Pero pues le valía madres por qué lo iba a seguir haciendo como él lo había entendido y como él estaba clavado en ese tema. Y ahí inspiró, o sea, se inspiraba en obras como ascending and descending. Ok, perfecto. Sí, y justo, o sea, creo que eso es algo de lo más importante de la obra de Escher. O sea, las dimensiones, la perspectiva y sobre todo la repetición de patrones. Pero la mezcla de diferentes patrones, como tú bien dijiste, o sea, desde mezclar los árabes con los que él creaba o las dimensiones, ¿no? Todo eso es como un juego con la mente, ¿no? Digamos que es como, como si fuera un trampantojo de la... Justo, es que Escher es puro trampantojo. Eso es jugar como con el ojo, ¿no? Engañarlo todo el tiempo y crear como una realidad alterna. No sé, ¿alguien ya vio la película de Marvel? La de, ¿cómo se llama este? Doctor Universe, ¿se llama? No me gusta eso. Doctor Strange, ese güey, ¿no? Ajá. Justo cuando entran como al multiuniverso, todo se vuelve como de espejos y todo como que se vuelve al revés y así. Entonces creo que es literalmente como si entraras a una obra de Escher. Literalmente Marvel, ¿te das cuenta que lo hizo? Basándose en este artista. Oye, aparte, no les... O sea, yo me acuerdo que cuando yo iba como primaria, secundaria, luego igual nos ponían... No me acuerdo dónde las veía, no sé si me las ponía en la escuela o algo así, pero era de poner mucha atención porque de repente veías una escalera acá, pero de repente estaba el fondo y de repente una mano y de repente una cara y como que todo era depende de la perspectiva o de cuánto tiempo lo vieras y ya sabes, empezabas a jugar de que ojos chinitos o si das vueltas. O sea, eso es lo que hace este güey. Juega con tu mente muy cañón y eso está increíble. Nunca has visto como estos exámenes psicométricos o así que te dicen, ¿qué ves? ¿Un conejo o no sé? ¿O un perro? Y entonces como que lo ves y ves como al conejo y después de mucho verlo ya ves al perro. Y yo una bomba molotop, psicóloga. Sí. Yo veo ahí a un güey metiendo a sus padres al refrigerador. Como John, el esquizofrénico. Sí, y eso es una buena canción de Calle 13. Sí. Pero Calle 13 es sus inicios. Calle 13 es residente y ¿cómo se ve el otro? Visitante. ¿Cómo no se me ocurrió antes, güey? Bueno, escuchen esta canción. Es algo muy loco. Güey, te lo juro se llama así. O sea, ¿sí se llama así? Sí. Yo creí que era muy buena puntada tuya. Ay, no, yo no voy a confiar en ustedes. Ustedes me dijeron que se murió John Cena. Yo no voy a confiar en ustedes. Y ahí todavía le dice John Cena. John Cena. Oye, pero a ver, nada más como para que se den una idea de lo importante que es esta artista, les voy a decir en dónde están expuestas sus obras. A ver. Están en, bueno, tiene un museo propio ya, o sea, eso te dice la importancia del artista, que está en La Haya, en Holanda. Luego está en la Galería Nacional de Washington, en la Galería Nacional de Canadá y en un museo de Jerusalén en Israel. ¿Qué tal? Está muy cañón. Está cañón, ¿no? Y tenía uno en Nagasaki, ¿no? Ajá, tiene uno en Japón, justo también, donde tiene varias obras expuestas. Qué cañón. Pero sí, imagínate ya lo importante que es y cotizado que es que las obras están ahí. Sí, sí. Pero algo que me gusta, que platícanos, es como de lo de las películas. Justo. Eso está súper padre. Para terminar este artista, vamos a dejarle estos últimos datos. Se los dedicaría a Fer, pero Fer ya me caga un poco, entonces... Sí, a mí también. Y sonríe, como lo logré. Lo logré. Metí cizaña en el podcast. A ver, películas que se han inspirado en este güey es la de Inception, que hace alusión a las escaleras. Es película. Yo, yo, yo personalmente detesto esa película, ¿no? A mí sí me encanta. A mí me desespera mucho, me da mucha ansiedad. O sea, me parece que está súper bien hecho el trip y me encanta que el final sea así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, a mí también. Yo lo odio. Pero, a ver, ¿tú crees que Christopher Nolan es de los mejores directores que hay o no tanto? ¿O estás sobrevalorado? Pues... Porque, digo, por lo menos leyó y vio a Escher y dijo, algo puedo hacer con esto, ¿no? No, él era súper, súper fan de Escher. Súper fan. Sí, a mí sí me parece bueno, la verdad. O sea, su primera película, Following, muy recomendable. ¿Follow? Following. Following. Que aquí vamos a dejar el cartel. Si es que Felo quiere poner. Si no, pues es su tema. Solo voy a poner ese. Sí, sí, ¿eh? No, pero también la segunda de Batman, creo que está muy buena. Sí, esa es excelente, ¿no? La de... Joker. La de Joker, ajá. Y justo también, o sea, algo que me llama la atención de esa película es que Heath Ledger se mete tanto en el personaje que se acabó... se acabó suicidando, güey. Nunca he visto esa película. No, la tienes que ver. Sí, esa sí, esa sí, sí se me antoja. Y bueno, Dunkirk, o cómo se llama esa, también es muy... pues como famosona, ¿no? Igual, de la Primera Guerra Mundial, igual. Oye, otra película es la del Señor de los Anillos, que el trabajo de Escher se inspiró el diseño de las minas de Moria. Ajá, sí. Yo no la he visto, pero tú, Babo, ya la viste, ¿no? Nos estabas contando. Y sí, y sí está muy, muy Escher, ¿o no? Sí, claro, sí tiene que ver todo la arquitectura, cómo se inspiraron. ¿Sí? Sí, justo. Es que las escaleras, al igual que las de Inception un poco, son igual que las de Mines of Moria, o sea, las de las minas de Moria. Exacto, que son enormes las escaleras, porque además, algo que es interesante en las obras de Escher es que parece que no tienen fin. Justo, todo como que se conecta con todo. Ajá, y en el Señor de los Anillos, cuando van bajando las escaleras, parece que van bajando al infierno y que es infinito, o sea, que no van a llegar nunca. Entonces, digo que de ahí también viene un poco la inspiración, ajá, como alusión a Escher, justo. Pues que a ti, a mí me gusta mucho, la neta. Sí, a mí también. No lo tendría, no tendría un cuarto, digo un cuarto, no tendría un cuadro suyo en mi sala, pero... ¿No? No. No, yo sí, puede ser que sí. Siento que, lo pondría más como en mi bar. En tu bar. Sí. No, porque siento que te viajarías, ¿no? Ya que tienes unas copas encima. No, es que yo no sé que te metas tú en tu bar. No, 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 unas chelas. Pero en la sala siento que, o sea, si tienes invitados, estar viendo todo el tiempo eso, se van a ir al cuadro horas, ¿no? Pues sí, puede ser también. Me echaría más un basquete en mi sala. Uf, yo también tendría un basquete en mi casa, sin duda, y en mi sala y en mi cocina. Ahora, si me regalan uno de estos, tampoco le hago el peor, lo pongo donde me digan. Obvio, pues, regalado hasta... Las puñaladas. Mientras no maten, acuérdate. ¿Así termina el dicho? Sí. Yo me quedaba en puñaladas, a mí ya, sí. Gratis hasta las puñaladas, mientras no maten. En fin, yo sí me gusta mucho este artista y es por eso que lo estamos tocando aquí. Espero que a ustedes les guste y vamos a dejar una serie de obras, ¿verdad, Fer? Para que ustedes puedan verlas y las puedan apreciar. Y también googleenlo, es un artista que vale mucho la pena. Y si ven obras de él, compártanoslas, de verdad. Y si dibujan como él, también mándanos fotos y taguenos. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente que sí hace cosas muy parecidas. Sí, justo. Y algo muy importante de él es que, si te fijas, muchas de sus obras son como en tonos de grises. ¿Te has fijado? Sí, sí, es muy al lápiz. O sea, casi no usa el color. Entonces, esto hace que la confusión sea aún mayor, ¿no? Porque siento que los colores tengan como cierta perspectiva de las cosas. Y el hecho de que sea todo en tonos de grises hace que, pues, te engaña el ojo. Trampa antojo. Trampa. ¡Oh! ¿Una, dos, tres? ¡Oh! Es que ya nadie lo hace desde que Fer hizo el boicot. Y hace las manitas como de, sí, sí, todos, ¿saben quién soy? A ver, entonces... A ver, como en la última hora en este podcast, ¿qué vas a hacer? No sé, ya me preocupó. Oigan, pues, espero que hayan disfrutado mucho el capítulo. Es una artista que me gusta mucho. Espero que le puedan dar como una leída más a fondo y se puedan meter como de lleno a ver sus obras. Porque sé que les van a gustar. Y si pueden ver la película de Inception y pueden ver la película de Señor de los Anillos para que vean este tipo de referencias, pues, sabemos que les van a gustar. Sí. Sí, sí. Otra vez ya se reinició. Los queremos mucho. Espero que les haya gustado el capítulo, que sean divertidos, que hayan aprendido. Pues nada, dejan las redes sociales una vez más. Porque de tu arte a mi arte, acuérdense, en Instagram, TikTok... Eh, YouTube, ¿no? YouTube. Y pues nada, porque de tu arte a mi arte... Yo prefiero a mi arte. Adiós, saludos.